Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? En este caso vamos a... Este video trata de cómo descargar un sistema operativo Linux, cómo ponerlo dentro de una unidad USB o pendrive y cómo instalarlo en un ordenador. Este sistema operativo que yo tengo para hacer pruebas, en este caso se llama Linux CentOS. ¿Está bien? Es un Linux que no recomiendo utilizar por varias razones, pero lo uso yo para hacer un montón de tareas de virtualización y demás. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar ya mismo con el tema. Lo que vamos a hacer es ir a descargar un sistema operativo Linux. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que los sistemas operativos Linux son un montón. Son más de 300 al día de hoy. Y hay para todos los gustos. A mí los que no me gustan justamente son Ubuntu, CentOS, Fedora. Hay varios que no me gustan por un tema personal y por un tema de que si los voy a recomendar tiene que ser algo con lo cual yo esté convencido de que eso va a funcionar, ¿verdad? Entonces, como esos sistemas operativos que les digo, que les nombré, son sistemas que necesitan mucha configuración por parte del usuario, yo lo que voy a hacer es mostrarles dos cosas. Primero que nada, la cantidad de sistemas operativos Linux que hay y una página de referencia para ir, DistroWatch. ¿Sí? Put the fan back into computing. Into computing. Use Linux. Don't use Windows. Como hacemos siempre. Not Microsoft. Yes to Linux. Ahí está. Bueno, muy bien. Acá, DistroWatch, nosotros tenemos un menú en español acá arriba. Ya está en español la página porque acá ya se ven los menús, pero en el caso de que se te presente en inglés, la pasás a español haciendo clic aquí nada más. Yendo un poco para abajo, tenés las primeras distribuciones. La primera en orden de popularidad es MX Linux al día de hoy. La segunda es Manjaro. Mint, Ubuntu, Debian, bla, 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 bla. Yo utilizo esta que está en el número 14. Poco me importa si está en el 14 o en el 78. Es la que adoro. OpenSUSE es la distribución Linux de la cual me enamoré. Y ojalá nunca, nunca me falte porque no sabría, ya mismo no sabría por qué sustituirlo. Pero bien, suponiendo que va a seguir existiendo, vamos a recomendar hoy Linux Mint. ¿Por qué Linux Mint y no OpenSUSE? ¿O por qué Linux Mint y no otra distribución Linux? Porque Linux Mint es muy fácil de instalar y de utilizar. Entonces, para las personas que se están iniciando con Linux, es bueno a esas personas darles una distribución, un sistema operativo fácil de comprender, intuitivo y, en otras palabras, amigable. ¿Está bien? Podemos ir a distrowatch.com, hacer clic ahí en Linux Mint, y acá nos va a dar esta misma página web que se especializa en sistemas operativos Linux. Te da página de la web oficial de descarga de cada sistema. Te dice en qué escritorio soportan las distribuciones que estás mirando, las que te interesen. Te dice qué orden de popularidad tiene. Te dice de dónde derivan, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos, ¿ves? Página principal. Por ejemplo, ¿está? Entonces, podés descargar. ¿Está? Descargar servidores de réplica. Acá tenés también para descargar. O sea, que vos no tenés por qué salir de la página web distrowatch hasta que decidas que querés un sistema operativo Linux en particular y ahí vas y te lo descargas directamente. Por ejemplo, vamos hacia atrás. Vamos a ver OpenSUSE. Acá lo tenemos, número 14 OpenSUSE. Podemos hacer clic ahí. ¿Sí? Después de eso, podemos ir al... a buscar desde dónde se descarga. Ven acá, dice, origen Alemania, las arquitecturas del sistema operativo, en este caso, X86-64, que es la arquitectura AMD, digamos, que sirve para Intel también, pero se llama así. Los escritorios soportados, yo lo uso con KDE, pero hay un montón de escritorios que son totalmente válidos, igual que KDE. Categoría, tiene sistema de escritorio tipo Windows, tiene server, tiene medios en vivo. No recomiendo los medios en vivo de OpenSUSE porque son bastante malos hasta el día de hoy. Perdón a la comunidad, pero es así. Te explica un poco de qué se trata. Proyecto OpenSUSE es un programa comunitario patrocinado por la empresa TAL. En realidad no sé si es Micro Focus en este momento, en vez de Novel, pero bueno, no importa. Supongamos que esto está bien. La página principal de OpenSUSE, a la cual podés ir para descargar, o si no, directamente vas a el sitio de descarga. ¿Está bien? Pero nosotros no vamos a ir desde DistroWatch a Linux Mint. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el Linux Mint común que es derivado de Ubuntu. ¿Por qué? Porque no me gusta Ubuntu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a Google y ponemos Linux Mint Debian Edition. Linux Mint Debian Edition. Hacemos clic ahí y vamos acá. LMDE se llama Linux Mint Debian Edition. ¿Por qué? Porque el Linux Mint común es un sistema operativo que deriva de Ubuntu y a la vez Ubuntu deriva de Debian. A mí esas cosas no me gustan. Primero que nada, no me gusta Ubuntu, como ya lo dije varias veces. Es el sistema operativo Linux que menos me gusta para empezar. Pero además, derivado de derivado de derivado, yo prefiero la fuente. Entonces vamos al padre, que es Debian en realidad. El padre tiene un hijo que se llama Linux Mint Debian Edition y tiene otro hijo que es Ubuntu. Y de Ubuntu deriva otro Linux Mint. Por lo tanto, vamos a ir a la base, a la raíz. Linux Mint.com. Esta es la raíz, ¿está bien? De la página web. Si vas ahí, te vas a encontrar. De alguna manera vas a poder llegar a Linux Mint Debian Edition. Lo que vamos a hacer es descargarlo directamente desde acá. ¿Ven? Download LMDE Debian.com. Quiere decir eso, justamente. Acá tenemos para descargar. ¿Sí? Vamos allí. Ah, pero acá estamos en Debian Edition o no. A ver, vamos para atrás. A ver, vamos a bajar. Ajá. No, no, no. No vayan aquí. No vayan aquí. Esto es confuso. Esto es confuso, gente de Linux Mint. Hay que cambiar esto. Esto está mal. Vamos a juntar firmas y vamos a hacer que cambien las cosas. Muy bien. Enlaces de descarga. Vamos a la de 64 bits. Siempre 64, no 32. Porque 32 son máquinas viejas, muy viejas. Si tenés un ordenador muy viejo, está bien 32 bits. Pero si tenés un ordenador moderno, dale 64 bits y descargá un sistema operativo Linux con toda la polenta que te puede dar Linux. ¿Está? No vayamos por menos, vayamos por más. Bueno, espejos de descarga. Lo que vamos a hacer ahora es ir a uno que esté cerca. O vamos a Estados Unidos o vamos directamente a alguno que esté cerca de la zona. Vamos a ver si hay alguno acá cerca de Latinoamérica, Uruguay. Argentina es un buen punto de partida. Sí, acá no veo que haya. Hay de todo acá. Corea del Sur, Australia, Brasil. Bueno, bueno, por acá estamos más o menos. Brasil también sería una buena posibilidad. Argentina acá está. Cero com. Ar, no sé por qué. No me da mucha confianza. No sé qué onda con los amigos de cero. No sé quiénes son. Capaz que son unos fenómenos, pero no sé. Prefiero universidad no sé qué. Siempre que diga universidad de no sé cuánto es más confiable para mí que otras cosas. Para mí. Para mí. ¿Sí? Vamos a... También podría haber de Uruguay, pero vamos a... Bueno, a ver, vamos a poner F3. Uruguay. No hay. Uruguay no. Vamos a poner... Bra... Sí, claro. Está funcionando el buscador. Así que no hay. San Carlos del Amazonas. Paraná. Vamos a ver acá. Universidad de Federal de Paraná. Sí. Ok. Últimamente. Acá está. ¿Sí? Bien. Ya está. Directamente. Miren qué fácil. Qué fácil que nos lo hacen los brasileños. Haces clic y ya lo estás descargando. Bien. Descarga. ¿Está? Como estoy usando Firefox, la descarga va a quedar aquí. Miren qué rápido que descarga. ¿Sí? Faltan tres minutos y poco. Así que vamos a esperar a que termine la descarga y vamos a continuar con la cuestión de poner a Linux Mint en un pendrive primero. Porque hay que pasarlo a un pendrive de una manera especial. No de cualquier manera. No se trata de copiar esta descarga a un pendrive y ya está. No. Hay que hacerlo de manera especial. Y para eso hay un software que es muy bueno, que no falla, que se llama Valena Etcher. El nombre es cualquier cosa. En vez de llamarse USB Operating System Transformator o algo así, se llama Valena Etcher. Vayan a preguntarle al creador en qué estaba pensando cuando puso ese nombre. Lo cierto es que la herramienta es excelente. Así que vamos a esperar a que termine la descarga y vamos a ver cómo se usa Valena Etcher con esta descarga y con un pendrive. Muy bien. Una vez que terminó la descarga, vamos a dirigirnos a la página web del programa que les mencioné recién. Valena Etcher. Así se escribe. Y la página oficial de descargas es Valena.io. www.valena.io. Vamos acá. Y no importa qué sistema operativo estás utilizando. Acá se ve que la página web está analizando el sistema operativo que nosotros tenemos y nos ofrece la descarga. Como yo estoy utilizando un sistema operativo Linux de 64 bit me ofrece esto. Pero yo puedo descargarlo. Por ejemplo, para Mac, para Windows, la versión instalable y para Windows, la versión portátil. También puedo descargar una versión para Linux 32 bit. Pero como siempre dijimos, es mejor siempre 64 bit. Así que yo elijo. No tengo que elegir nada. En realidad, si voy con Windows, si voy a ir, si visito esta página con Windows, lo más probable es que me aparezca ya seleccionado Windows y cuando haga clic acá, se me abra esta ventanita. Yo no lo voy a hacer porque ya lo descargué. ¿Está bien? Ya tengo el programa Valena Etcher. De hecho, el programa Valena Etcher, de hecho, lo tengo asociado acá a un acceso directo. Yo lo que hice con el programa, cuando lo bajé, yo los pongo en una carpeta llamada BIN. Acá pongo las aplicaciones portátiles para Linux, si es que necesito alguna de ellas. La pongo acá, me creo un acceso directo al escritorio. Es muy parecido a lo que hace Windows también, en esta distribución con este escritorio, por lo menos. En otros tenés que arrastrar hasta acá. En OpenSUSE, por ejemplo, vos arrastrás hasta afuera de la ventana y cuando soltaste, dice, ¿qué querés hacer? Crear acceso directo, copiar, mover, eliminar, pim, pum, pam. Lo bueno es que si le damos a ejecutar, el programa obviamente se va a ejecutar. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. En Linux necesitamos permisos especiales para muchas cosas. Para escribir una unidad de almacenamiento, necesitamos permisos de superusuario. Entonces, no vamos a hacerle doble clic a lo Windows, a lo Alena Etcher. Lo que vamos a hacer es abrir una terminal. Miren qué fácil que es esto. Nos convertimos en superuser. No, estoy poniendo la contraseña. Ahí. Y una vez que somos superuser, root, arrastramos el programa para adentro o el acceso directo para adentro. Le damos aceptar. Y en un segundo nos abre de vuelta la terminal el Valena Etcher, pero como usuario root. No como usuario normal, como usuario común. ¿Ven? Root, arroba, tatatatata. Bueno, somos root. Y como root estamos ejecutando el programa. Muy bien. Yo ahora no tengo ningún pendrive conectado al equipo. Pero voy a conectar uno y les voy a mostrar cómo se utiliza todo esto. Y qué hacer con la descarga que acabamos de hacer, pero no con la de Valena Etcher, sino con la de Linux. Ya volvemos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Colocar un pendrive en el equipo, que es lo que estoy haciendo justamente en este momento. ¿Sí? Ahí. ¿Va todo bien? Va. Abrimos el navegador de archivos. Este es el que acabo de conectar. ¿Está? El de OpenSUSE TumbleWid. ¿Sí? Lo que voy a hacer con este pendrive es transformarlo en otra cosa. ¿Está? Es justamente... Bueno. Vamos a cerrar acá. Lo voy a formatear primero. Para eso Linux tiene una aplicación que es la mejor, a mi modo de ver, que es Gparted. Acá, lo que les quiero mostrar es justamente... A ver, ¿dónde está? Acá. Con un pendrive de 4 gigas, ya es suficiente para poner a Linux Mint ahí adentro. Este es de 8. ¿Ven que dice 7.7 gigas total? Bueno. Lo que vamos a hacer es abrir Gparted. Yo lo voy a hacer desde acá. A ver si me lo abre. Me convierto en superusuario. ¿Sí? Y ahí abro esta maravillosa herramienta. ¿Sí? Para formatear el pendrive. ¿Por qué? Porque yo supongo que ustedes en ese pendrive tendrían cualquier tipo de datos. Entonces les voy a mostrar todo el procedimiento para que haya la menor cantidad de problemas posibles a la hora de hacer esto. Mucho cuidado con Gparted porque Gparted obedece. En el mundo Linux tú das una orden y se obedece. Ya está. No hay 185 carteles como pasa con Windows que te dice, ¿estás seguro de que querés hacer esto? Pero estás recontra seguro, pero te pregunto una vez más. No, acá vos mandás a hacer las cosas y se hacen. Punto. Alguna advertencia siempre tenés. ¿Sí? Siempre hay por motivo de seguridad, pero tenés cuidado con lo que hagas. ¿Sí? Así que vamos a elegir la unidad de almacenamiento en cuestión, que es esta. ¿Está? O por eso dice tumbleweed, por eso dice tú. Esto me muestra que está montada la unidad. La voy a desmontar. ¿Sí? Primero que nada para poder trabajar con ella. Porque si está en uso no se puede formatear y eso pasa en todos los sistemas operativos. En Windows, en Mac, en lo que sea. ¿Sí? Ahí está trabajando el programa. Acá me muestra la actividad. ¿Está? Bien. Ya la desmonto. Ahora lo que voy a hacer es clic derecho. Bueno, primero que nada voy acá. Partición. Vamos a darle... No, acá. Dispositivo, crear tabla de particiones. Primero que nada. Esto es desde Linux, ¿está? Desde Windows es de otra manera. Después lo vamos a explicar. Seleccionar un nuevo tipo de tabla de particiones. Vamos a darle MS-DOS, que es algo viejo y en desuso, pero estamos tratando de que todo esto sea compatible para todos los usuarios. Para Mac, para Linux, para Windows, ¿está? Cosa que es muy difícil de lograr. Aplicar. Bien. Ahora vamos a aplicar los cambios, ¿está? Porque si no... A ver... Ah, bien, bien, bien. Ya lo está haciendo, lo está haciendo. No, hay que esperar. Bien. Hecho. Eso, como ven, destruye todos los datos que hay en el disco. O sea, destruye la tabla de particiones, que en realidad lo que hace es impedir el acceso a los datos. Si vos destruís eso, no destruís los datos. Destruís el acceso a los datos. O sea que ya se te complica demasiado como para recuperarlo. Entonces, tenés que estar seguro o segura de que cuando vas a usar un pendrive así, ese pendrive no tenga datos que no hayan sido respaldados, ¿está? O que esté vacío. Después de eso le hacemos clic derecho aquí, o clic derecho en este renglón, es lo mismo. Nueva. Y vamos a ir acá y vamos a elegir el sistema más ineficiente que FAT32. Que esto es... Viene de la época de cuando se utilizaba Windows 95 y 98, pero ya estamos, lo que dijimos, hay que cuidar la compatibilidad, lamentablemente, a costa de la ineficiencia más absoluta. Pero bueno, como este es un canal de YouTube para todo el mundo, vamos a hacer las cosas así. Dejamos todo como está y acá le ponemos un nombre de hasta 8 caracteres, no más. Sin tildes, sin eñes, ¿sí? Y sin espacios. Vamos a ponerle LMDE, es Linux Mint Debian Edition. Y le damos añadir, ¿está? Acá el programa nos muestra cómo va a quedar todo cuando lo hagamos. Por lo tanto, le tengo que dar aquí. Aplicar operaciones. O si no, editar, aplicar operaciones. O si no, control más centro. Yo prefiero ir acá, editar, aplicar operaciones. ¿Está seguro? Sí. Ahí está trabajando. ¿Qué parte? De acá podemos ir viendo qué es lo que hace. Le vamos dando los subsiguientes triangulitos y vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Ven? Ahí. Está formateando el pendrive en un sistema de archivos. Y ahora vamos a ver cerrar. En un sistema de archivos capaz de permitirnos llevar a cabo el trabajo que estamos haciendo. En Windows, ¿cómo es todo esto? Vas a equipo, o este equipo, o mi equipo, o PC, o mi PC, o como sea que se llame tu ícono. Porque dependiendo de la versión de Windows que tengas, es como se va a llamar ese acceso directo. Entrás a ver las unidades de almacenamiento y cuando veas el pendrive, haces clic derecho, propiedades, y buscas la pestaña formatear. Estoy hablando de memoria, ahora no recuerdo exactamente bien cómo es. Y le das formatear y elegís el sistema de archivos FAT. ¿Está? ¿Ex FAT? No. FAT. Bien. El pendrive está pronto para ser utilizado. ¿Está? Así que exit del modo superusuario y exit de la terminal. Y ahora vamos a ver si aparece aquí. ¿Sí? A ver. LMD. Acá tenemos el pendrive. ¿Está? Lo que hacemos es montarlo. Es decir, le hacemos clic nada más. Y acá vemos que no tiene absolutamente nada. Antes se llamaba OpenSUSE TU. Y estaba lleno de archivos. Ahora no tiene más nada. ¿Está? Acabo de pasar por arriba un pendrive con OpenSUSE Tumbleweed. Para poner Linux Mint. Entonces, ahora, ¿qué teníamos que hacer? Recordamos, para abrir Valena Etcher, no es abrirlo así nomás. Vamos a la terminal. Nos identificamos como superuser. Como superusuario, usuario root. Y ponemos la contraseña que corresponda. Arrastramos. Hacemos clic en la terminal y Enter. Le damos un segundo al programa para que abra. Son programas un poco pesaditos los que estamos usando para trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a... Bueno, a ver, ¿cómo es la cuestión acá? Flash from file. Eso. Bien. Flash from... Vamos de vuelta. Toco acá. Flash from file. ¿Sí? Flashear desde archivo. No me gusta el término flashear. Pero bueno. Eso es lo que dice ahí. Vamos a donde está descargado el sistema operativo que acabamos de descargar. Valga la redundancia. Acá tenemos LMD, Cinnamon 64-bit ISO. LMD es Linux Mint Debian Edition. 4 es la versión. La versión 4 de este sistema operativo que es maravilloso. Cinnamon es el escritorio que está muy bien también. 64-bit quiere decir que la arquitectura del sistema operativo corresponde a AMD64. Que es lo que tenemos que descargar todos. Tengamos procesador Intel, IBM o AMD. No importa. Y la combinación ISO significa que esta es un archivo que tiene un sistema operativo adentro. Que tiene algo adentro que se puede utilizar para ser descomprimido o para ser instalado. Así que hacemos doble clic acá o si no señalamos eso y le damos abrir. Valena Etcher ya directamente ya identificó lo que hicimos recién. Ya te muestra acá. Si tú no ves el nombre completo, te paras arriba sin tocar nada y te dice LMDE 4, Cinnamon 64-bit, bla, bla, bla. Select Target. Esto es para seleccionar la unidad de almacenamiento en donde queremos poner a Linux Mint Debian Edition. Así que, obviamente, está muy bien el programa porque no te muestra unidades de almacenamiento que puedan provocar problemas. No te muestra otras unidades de almacenamiento que puedan ser perjudiciales para ti. En el momento de mandar a este sistema operativo que acabamos de descargar a una unidad de almacenamiento, podemos hacerlo mal y mandarlo al disco duro de la máquina o a la unidad de almacenamiento de la máquina, cosa que destrozaríamos por completo o datos o sistemas o lo que fuera. Entonces, siempre hay que fijarse de estar eligiendo la unidad correspondiente. En este caso, es Kingston Data Traveller de 7.7 gigas u 8 gigas y le damos seleccionar. Con Valena Etcher podemos hacer varias unidades de almacenamiento a la vez. Podemos conectar dos pendrives formateados en FAT32 y hacer dos pendrives a la vez. Pero eso ya es algo que no aplica a esta explicación. Seleccionar. Así que bien, tenemos la imagen ISO que bajamos de internet, de Linux Mint, de la página web oficial. No bajen de cualquier otro lado. Siempre vayan a la página oficial. Tenemos colocado, formateado correctamente en FAT32 la unidad de almacenamiento USB. Y la hemos seleccionado. Si nos equivocamos, le damos aquí en Change y seleccionamos lo que corresponde. Le damos Select y luego le damos a Flash. Y ahí el proceso empieza. Acá nos muestra. Es una herramienta gráfica muy prolija y a la vez muy sencilla. ETA significa Estimated o El Upset Time Approximated o algo así. No sé en inglés cómo se dice. Pero tiempo aproximado para terminar el trabajo, ¿sí? Y acá te muestra a qué velocidad lo está haciendo. A 4 megabytes por segundo está mandando datos para el pendrive. Es bastante rápido. Cuando termine, vamos a explicar cómo tenemos que hacer para que ese pendrive que estamos haciendo ahora con Valena Etcher y con Linux Mint Debian Edition, sirva para arrancar, para hacer que una computadora inicie en modo instalación de sistema. ¿Está? Las computadoras cuando inician van a buscar al disco duro o a la unidad de almacenamiento interna el sistema operativo. En este caso no, no vamos a poder permitir eso porque si tenemos una máquina con Windows, por ejemplo, y queremos instalar Linux Mint, la máquina va a arrancar con Windows. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer que arranque desde el pendrive y nos muestre el asistente de instalación de Linux Mint? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a explicarlo en el próximo video. Después de terminar, comienza un proceso de validación. Miren qué bien que está la herramienta. Que lo que hace es verificar más o menos bit por bit toda la información que el mismo software acaba de poner en el dispositivo de almacenamiento, que en este caso es un pendrive. O sea que está bárbaro. Con esto, lo que logramos es no solamente hacer un buen trabajo, sino revisar que ese trabajo haya quedado en estado perfecto. Tenemos que esperar a que valide y una vez que valide, nos vamos a dar cuenta que el pendrive quedó pronto. Muy bien. Gracias por usar Balena Etcher. Flash complete. Flash another. No, vamos a cerrar la aplicación. Recordemos que cada vez que abrimos una terminal como usuario root en Linux es pecado capital. So pena de enviarte a Siberia el hecho de dejarla abierta. Y si la querés dejar abierta la terminal, tenés que poner exit para que se transforme de root en el usuario común. ¿Está bien? Después si querés le das exit de vuelta para que se vaya o haces clic acá. ¿Está bien? Listo. Tenemos. A ver, ¿qué hicimos? Repasemos. Descargamos Linux Mint Debian Edition, además de haber visto la página DistroWatch, desde donde podemos elegir otra distribución Linux y va a ser lo mismo, el mismo procedimiento. Si te gustó otra distribución Linux que no sea Linux Mint, bien, bajate la que vos quieras. Después te descargas Valena Etcher, después formateás el pendrive como corresponde, luego envías esa descarga del sistema operativo Linux para dentro del pendrive mediante Valena Etcher. Y luego vamos a ver el próximo video que te va a indicar cómo hacer para hacer arrancar tu máquina desde un pendrive y no desde su disco duro o dispositivo de almacenamiento interno.